Música Buenas tardes amables, el video es inicial punto Aquí estamos con esta entrega correspondiente a la mitad de la semana Miércoles, miércoles 23 de octubre Avanza el tiempo, los meses son breves Desde que llega septiembre se está pensando en diciembre Y en medio de esto pues la situación dentro del partido de la liberación dominicana Sigue esclareciéndose cada vez más para los que se quedan en la franquicia Y también por qué no para los que deciden seguir los pasos Y quien hasta hace pocos días fue el presidente de esta entidad política El doctor Leonel Fernández Reina Ayer un grupo de connotados e históricos dirigentes del partido de la liberación dominicana Pues decidieron dejar atrás toda una vida dedicada a esta entidad política Entre ellos pues tuvo nada más y nada menos que la gran maestra La doctora Ligiamada Melo de Cardona El ex ministro de agricultura de las gestiones gubernamentales Últimas gestiones gubernamentales del presidente Fernández El ex procurador general de la república El ex procurador general de la república Radamets Jiménez, el señor Bonetti, el señor Toribio Muchos de ellos tienen resuelto sus problemas Sus problemas de por vida Muchos lo tienen resuelto No necesitan ya más el activismo Debían quizás haberse colocado hace tiempo en posición de retiro Pero todavía le queda fuerza, le queda brío Para ir a tratar de cojar un nuevo proyecto político Sin duda alguna no se desperdicia un segundo en esta semana Que es una semana como decíamos al inicio el lunes Crucial en materia de decisión de las principales fuerzas políticas del país Queda por definir las candidaturas de los partidos emergentes De los partidos que están en tercero, cuarto, quinto, infinitos lugares Ya que las dos principales fuerzas, el PLD y el PRM Se acogieron a las famosas primarias abiertas o cerradas Y los demás partidos políticos del sistema decidieron acoger La modalidad de convención o asamblea eleccionaria Ya se proyecta que este fin de semana, el 26, 27 Pues será desarrollada la asamblea de la mayoría de los partidos políticos Todos deben desarrollarla porque el 27 es el tope para desarrollar estas asambleas Y se tiene proyectado que el 27 será proclamado como candidato a la presidencia Por lo menos de cinco entidades políticas El doctor Leonel Fernández Reina Habría que ver, que pasa, se acorde con lo que establece el artículo 44 Inciso 4 de la ley 3318 El ex presidente de la república, Leonel Fernández Puede inscribirse o puede ser postulado como candidato De otro partido diferente En el cual él batalló para lograr ser el candidato Vamos a esperar tranquilamente las y los dominicanos Que la carga se siga acomodando en el camino Ya que los partidos políticos en esta etapa Pues tienen una labor bien ardua Aunque pica y se extiende el proceso de inscripción de candidaturas Hasta el día 3, si mal no recuerdo De marzo del próximo año 2020 En lo relativo a lo congresual y lo presidencial Porque lo municipal debe estar todo definido, inscrito ya Porque en febrero son esas elecciones para elegir nuevas autoridades municipales Entiéndase alcalde, directores de distritos municipales Y regidores o concejales Vamos a esperar que estos titulares que tiene la prensa nacional Pues cambien dentro de pocos días Porque ya lo que se ha hablado es Desde el lunes, renuncia, renuncia, renuncia De parte del PLD 13 de 30 secretarios de órganos internos del partido de la liberación dominicana Pues renunciaron Ayer también pues llamó bastante la atención Un mensaje de la cuenta de Twitter De la honorable señora vicepresidenta de la república La doctora Margarita Cedeño de Fernández Que quiere bailar el mambo Pero quiere bailar merengue también Me explico mejor Quiere estar al lado de su esposo El doctor Leonel Fernández Pero quiere seguir Al frente del gabinete social De la gestión gubernamental Del presidente Danilo Medina Está bien que como vicepresidenta de la república Pues A ese puesto No se renuncia Si por así Que se mantenga ahí En su vicepresidencia de la república Pero Pero Si a la posición partidaria se puede renunciar Si se puede renunciar Y el hecho de que renuncie De la Privilegiada posición que tiene dentro del partido de la liberación dominicana Integrante del comité político Con voz y voto Y hay otra cosa Ese Olga Lara Otra cosa Entonces vamos a esperar Y ahí dice que está En reflexión Sobre su futuro político Y yo le voy a decir a ustedes Lo que dije antes Del 6 de octubre Margarita Cedeño de Fernández Se integró a la campaña Del doctor Leonel Fernández Su esposo legal En el ocaso De esa pre-campaña Y Ahí jugó dos papeles El papel De la esposa Y el papel de la política Eso le dio La visa El pase Para si todo concluía en santa paz Al interno del PLD Fue ella poder Postergarse Extender Como vicepresidenta De la república Pero como todo No concluyó En santa paz Ahora Creo que quizás Se le haga un poco difícil A Margarita Preservar La candidatura O la vicepresidencia De la república Se le haga un poco difícil Pero El tiempo Es el mejor El mejor testigo De los hechos Y vamos a esperar Que ya En lo que resta Del presente Mes de octubre El agitado Mes de octubre En materia Político Partidista Concluya Y veremos entonces Cual decisión Asume La honorable Señora Vicepresidenta De la república La doctora Margarita Cedeño De Fernández Si ella decide Pues Quedarse en los predios Del partido De la liberación Dominicana Sabe muy bien Que Que podría ser Podría ser Si el presidente Danilo Medina Lo considera Del lugar Podría ser La acompañante De boleta De Gonzalo Castillo Y sería un buen Un buen aporte A la candidatura De Gonzalo ¿Por qué? Porque También ella no va A heredar El liderazgo De Leonel Fernández Al interno Del PLD Pero si podría A nivel De impacto De la opinión Pública Favorecer En puntos Porcentuales Importantes Este proyecto Presidencial Que se llama Gonzalo Castillo Vamos a ver Que ocurre Vamos a seguir A la expectativa Vamos a seguir Atento A lo que ocurre Alrededor del partido De la liberación Dominicana Ya concluyó La fase De renuncia Al más alto nivel Comité político Las secretarías Me imagino Que ahora ya En los próximos días Estará La renuncia De los seguidores Del presidente Fernández En las sesionales En los comités Intermedios En los comités Municipales Y provinciales Para concluir Con este episodio Hay personas Que han renunciado Y ya Como candidatos Electos Se rumoró Hoy No es oficial No lo sé Que había renunciado A su candidatura Y a la membresía Del comité Central Del PLD El ingeniero Félix Bautista Se dice Que renunció Pero yo no lo tengo Confirmado No puedo decirle Que sí Pero También pues Renunció De Mosten Martínez El malogrado Presidente De la Cámara De Diputados Digo malogrado Porque no logró Cuajar Como presidente De la Cámara De Diputados No se cumplió El acuerdo Que establecía Que él podía ser El presidente De la Cámara De Diputados En consecuencia Pues quedó Como diputado Razo Presidente De la Comisión De Justicia Entonces Si ese Renunció Pero Abel Martínez Sigue ahí Tranquilo Hasta ahora Hasta ahora Abel Martínez Es el alcalde De Santiago De los Caballeros Un seguidor Del presidente Leónel Fernández Del expresidente Leónel Fernández Que ahora sí le cabe Ex presidente Dos veces Ex presidente Del PLD Y ex presidente De la República En tres ocasiones Entonces vamos a seguir Atentos A los acontecimientos Que se produzcan En el entorno Del partido De la liberación Dominicana Vamos a la primera Pausa comercial Y regreso en breve Con más De al punto